Por TIC Mujer es el primer programa del Ministerio TIC enfocado a empoderar a las mujeres colombianas en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En Por TIC Mujer se llevan a cabo sesiones de inspiración. Allí se analiza conjuntamente para qué y cómo las mujeres y sus organizaciones están usando las tecnologías. También se mira la contribución de las TIC a la igualdad de género y al emprendimiento femenino. Por supuesto, se socializan las rutas de prevención. En 2019, Por TIC Mujer ha logrado llegar a cerca de 170 organizaciones y redes de mujeres, beneficiando alrededor de 1.500 mujeres en 21 departamentos del país. Una de mis motivaciones fueron que las mujeres víctimas del conflicto armado, como venimos del campo. Casi no sabemos manejar todos esos procesos, todos esos temas de la tecnología y desde el primer momento que el Ministerio hizo la convocatoria estuvimos muy atentas y pendientes a ver cómo participábamos. Me motivó por TIC Mujer porque sabemos que a través de las redes podemos vender nuestros productos, podemos mostrar los tipos de alimentos, la gastronomía de la región, podemos hacer las tareas con los hijos y las hijas, pero también me motivó algo que las talleristas dijeron muy importante, podemos impulsar nuestras organizaciones y nuestros emprendimientos productivos para ganar dinero con más facilidad y más rapidez. El objetivo que nosotras como corporación teníamos de venir a capacitarnos era conocer cuál es la fuerza y cómo podríamos hacer a través de las TIC y de las redes sociales visibilizarnos y empoderarnos para poder, digamos, sacar adelante y mostrar nuestros emprendimientos y también empoderar a la mujer y empoderar a la mujer casanareña. Desde el Ministerio TIC seguimos trabajando por la transformación digital del país.